Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que es la noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José Y el niño que está en la cuna Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que es la noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande Una estrella se ha perdido Y en el cielo no aparece Se ha metido en el portal Y en su rostro resplandece Y en su rostro resplandece Ande, ande, ande Ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande Que ya es noche buena Ande, ande, ande La mar y morena Ande, ande, ande que ya es noche buena